Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Las portadas de hoy de las revistas traen las pruebas de paternidad de Bertín Osborne y las lágrimas de Fabiola. Como te decíamos, las revistas del corazón no descansan y como cada miércoles vuelven con nuevos salseos en sus portadas, que esta vez están dedicadas a la vida de Bertín Osborne, viviendo la soltería a su edad, mientras tanto, pillan que Fabiola se rompe en plena calle. ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan? Desde que Gabriela Guillén anunció que estaba embarazada de Bertín Osborne, la polémica está servida. Nadie ha querido dejar de opinar sobre este asunto, ni siquiera Chabeli Navarro. Eso sí, la que ha intentado mantenerse al margen siempre ha sido Fabiola, pero esta vez ha roto a llorar. Dentro portadas. La revista Lecturas nos trae una semanita más el bebé del año, Luca, el hijo de Cristian Gálvez y Patricia Pardo. Uno de los embarazos más esperados desde que nos enteramos inesperadamente que estaban embarazados y casados. No han perdido el tiempo. Ambos se encuentran muy felices con su bebé y mientras tanto Almudena Cid está rehaciendo su vida con su nuevo novio, Gerardo Berodia. También Anabel Pantoja se deja caer enseñando su pisito de Madrid, que humildemente no será un quinto sin ascensor de 40 metros cuadrados. Y sin dejar a un lado a Julián Contreras, que le ha declarado la guerra a su hermano Fran, es soberbio, clasista y machista. Se ha quedado a gusto. Otra revista que se sube al carro de este salseo, Semana ha pillado a Fabiola romperse en plena calle. Será que echa de menos a Bertín Osborne, más bien pinta que la situación le está sobrepasando. Muy fuerte todo. También Raquel Pereira, uno de los grandes amores de Alejandro Sanz, no ha querido dejar de opinar sobre su relación con Mónica Cruz, me alegra su felicidad. Estamos, living, con esta inesperadísima pareja. Y a todo esto, Tamara Gorro vuelve a despertar los rumores de reconciliación con Ezequiel Garay. Recibiendo el año nuevo en la nieve juntos. Diez minutos nos trae un variadito, donde podemos ver el cumpleaños de Ortega Cano con sus tres hijos, viviendo la vida familiar de color de rosa. Y el salseito nos lo dan Shakira y Alba Carrillo, que parece que están rehaciendo su vida con unos chicos con los que se las está relacionando. Y para coronar la semana con mucho chisme del bueno, tenemos la verdad de Bertín Osborne. En la revista Hola, echa mucho de menos a Fabiola. Habla sobre si se va a hacer finalmente las pruebas de paternidad y de cómo está viviendo su vida de soltero. Para rematar, podemos ver todos los detalles del bautizo de gala más impresionante del momento. La bebé de María Pombo ya es toda una estrella. Todas estas noticias y portadas del corazón las podéis encontrar en vuestra tienda y librería de confianza. Eso sí, gastándonos unos eurillos, pero si os queréis enterar de todas las noticias del corazón. Y además gratuitamente solo tenéis que suscribiros a este canal. Y si además le das a la campanita pues te avisará YouTube cuando publique un vídeo nuevo. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.